permanecen siendo estafados por supuestas agencias de fotografía y video en la laguna denuncian que luego de pagar los anticipos ya no responden por los servicios. Edna Juárez. Luego de que las cámaras de telediario dieron a conocer el caso de una agencia de fotografía y video que presuntamente estafa a sus clientes, más víctimas salieron a la luz. La tarde de este lunes, un grupo de personas presuntamente estafadas por este estudio fotográfico, se manifestaron afuera de las oficinas de la agencia con la intención de que les fuera reembolsado su dinero o entregado su material. Sin embargo, no tuvieron éxito pues dichas oficinas, ubicadas en la calle Colegio Militar en el sector centro de la ciudad de Torreón, permanecieron cerradas. Los inconformes aseguran que personal de esta agencia de fotografía no ha dado la cara y no les han entregado los materiales de sus eventos, incluso a una de ellas. Le dijeron que su material correspondiente a una sesión fotográfica de tres años de su hija se había perdido, situación lamentable toda vez que el padrino de la menor que aparecía en esas fotografías falleció poco tiempo después a causa de una enfermedad. Sí, en la sesión fotográfica pues salimos los papás, la niña y el padrino en este caso, pero pues la sesión fotográfica fue el 16 de marzo y lamentablemente pues el padrino falleció por alguna enfermedad y pues yo de dónde saco el padrino nuevamente para volver a hacer esa sesión, ya no se puede. ¿Tenía aparte mucho significado? Sí, tenía mucho significado y yo les dije, les comenté que yo quería la sesión por lo mismo de que había pasado de que ya no estaba el padrino, yo les dije tan siquiera entreguenme la sesión, así sin editar, pero pues nada. Y los números que proporcionan no contestan a ninguno. En Profeco, pero no les hace nada, de hecho pasaron ahí a través de un grupo que ya tiene más de edad, pues de algunas personas. Ya en el grupo somos un total de 24 personas, de las que también hay de Anubis y de otra página que se llama foto y video Poseidón, que cabe mencionar que son los mismos. Además, hay clientes que aseguran tenían fecha de entrega desde el mes de septiembre, sin embargo, no han entregado y tampoco les han reembolsado el dinero. Ellos tienen el material ahí porque yo he pedido que me lo muestren, pero pues no, ya no me responden llamadas. Y pues ahorita viene, pero pues también ahí está cerrado y no. Dice que ha perdido trabajo. Sí, he perdido trabajo, es por venir a buscarlos y no, 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 no me responden. ¿Su evento cuánto fue? El 24 de agosto. Esto lo estamos haciendo, pues no sé, para que nos orienten a ver qué podemos hacer, porque pues no se nos hace. Bueno, a mí no se me hace justo que me quieran perder un recuerdo que no lo puedo volver a hacer, no más por volverlo a hacer, o sea, es un gasto lo que hacemos como familias para, para hacer nuestros eventos, como para que ellos piensen que es, es una piñata o algo ligero que puede uno volver a hacer el gasto, pues no, no se puede. Finalmente, señalaron que las denuncias se acumulan en la Procuraduría Federal del Consumidor, sin embargo, en redes sociales, los estudios siguen operando de manera habitual y bloquean los malos comentarios que puedan surgir de personas inconformes con su trabajo. Con imágenes de Sergio Navarro, informó para Telediario Etna Juárez.